Me faltaba en siglos, libros, gritos, gritos, mis inscritos en la nueva camisa, que pierda Es bueno en el agua, tienes dos besos y calicias, o caesas y regalos, o daño pelado Voy soñando solo con las noticias, intensos, limas, chichas, chichas, chau, que delicias Sé que ser mi herida de Perú y me atrasteja que me cuida y me china Tienes felicitados, tígitos, a veces me enfría, dame los tuyos y te deseo que tú Quieres ser como los hombres que ni deseas, delante de la vida de la mujer Te manteas, tu y los océanos, no tenéis ninguna idea de oro, la odia desea la suerte de la fea O que les guste en las calles a mojarte por dentro, o a más llenar la cama de llamas Por ejemplo, esta noche, hay césar en el local, las sillas son muy buenas y se lo han reivado No, 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 no